...he sido objeto en los últimos meses. Quiero decirles que presenté ante la autoridad electoral, ante el Instituto Nacional Electoral, una denuncia por violencia política de género contra el presidente del Partido Revolucionario Institucional, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, y contra el secretario de Finanzas, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, y quienes resulten responsables. Entonces, argumento en mis exposiciones un hecho que va más allá de la violencia política de género y que inició como un asunto de explotación y, ¿por qué no decirlo?, de moches y corrupción, del cual me quisieron hacer parte y yo me negué, motivo por el cual, a partir de esa fecha, he vivido una serie de situaciones que lamento mucho, que no pensé jamás tener que vivir. Tengo 20 años de militancia en el partido, jamás he traicionado, nunca he dejado de trabajar por los ideales de nuestro partido. La justicia social también enmarca a las mujeres. Y como dirigente del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, en su momento no fui considerada como digna de poder ser escuchada por el presidente de mi partido. Quiero decirles que, de acuerdo a los hechos, primero fui abordada por el secretario de Finanzas con la finalidad de requerirme del recurso que el Partido Revolucionario Institucional ejerce para la capacitación y empoderamiento político de las mujeres y poder realizar actividades de manera digital y con un esquema que él me proponía, poder hacerse llegar del retorno del 50% de estos recursos. Por eso, insisto, este no es un tema sólo de violencia política, sino es un asunto de corrupción. Los partidos políticos, como ustedes saben, están obligados a destinar el 3% de su presupuesto a la capacitación, promoción y desarrollo político de las mujeres, mismo que para cumplirlo, como marca el estatuto de nuestro partido en el artículo 36 y en concordancia con los lineamientos del acuerdo CG-517-2020 del INE, el OMPRI, el área que está a mi cargo, es el responsable de la planeación y ejecución en ese momento. Asimismo, todo inició cuando el titular de la Secretaría de Finanzas me hace esta petición. Al no tener una respuesta positiva de mi parte, yo lo que hago es buscar el diálogo con el dirigente del partido. Toda vez que él me había pedido que escuchara al secretario de Finanzas, que me iba a hacer una propuesta legal, transparente, que no comprometía mi integridad y que me permitía cumplir con el compromiso que tenía con las mujeres y que venía realizando los tres años anteriores, incluso con convenios realizados con universidades de prestigio que ustedes conocen muy bien, como la UNAM, el ITAM, el INAP y la Ibero. Al no tener respuesta en distintas ocasiones, advertí que la Secretaría de Finanzas decidió ejercer de manera unilateral y arbitraria con el esquema y el proveedor que me había planteado la ejecución de este recurso, lo cual no está dentro de sus atribuciones. Sus atribuciones únicamente eran las de vigilar. Mi denuncia se realizó en primer término ante el Consejo Político Nacional del Partido y lo expresé el 5 de octubre, ya que mi temor fue que al ver publicado en la página del partido uno de los tres programas que me proponían realizar de manera digital para justificar 32 millones de pesos pudiera estar publicado en la página del partido y yo desconocía completamente que ya lo estaban llevando a cabo. Así mismo, de distintas formas, me fue solicitado que yo accediera y en su momento hubo advertencias de lo que me podía ocurrir si no participaba buscando, buscando, plantearon un término, ser generosa con el partido y yo creo que hay quienes confunden la generosidad con fabulación y la institucionalidad con un cheque en blanco para poder hacer y deshacer. Lamento mucho lo que estoy viviendo. Esto inició en el mes de junio y el 5 de octubre del 2023 tuve que advertirlo ante el Consejo Político Nacional ya que mi temor se basaba en que como nosotros habíamos subido ante el INE, el Programa Anual de Trabajo 2023 pudieran ya estar realizando o utilizando alguna firma o alguna cuestión que tuviera que ver conmigo y toda vez que los estatutos me marcaban a mí como la responsable de dicha ejecución como se realizó los tres años anteriores, reitero, yo advertí el que no estaba enterada y de alguna forma traté de deslindarme de dicha acción. Pese a la situación, buscando el diálogo me solicita la Secretaría de Finanzas el Plan Anual de Trabajo 2024 a lo cual yo contesté de manera oficial que no lo podía presentar si no habíamos ejercido el 2023 y estábamos ya por concluir el año fiscal. Las acciones que se emprendieron en mi contra me quitaron la posibilidad de ejercer los recursos destinados para las mujeres como se hizo en años anteriores como ya se los dije donde buscamos hacer las cosas elevando la calidad educativa de las militantes. Pese a que mi responsabilidad partidista es o era en su momento ser la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del OMPRI fui relegada de la participación presencial como integrante del Consejo Político Nacional y de la Comisión Política Permanente de mi partido solamente se me permitió conectarme vía Zoom por lo cual advertí que estaba siendo objeto de violencia ya que como parte de la mesa directiva me correspondía estar en estas reuniones pero derivado de mi intervención el 5 de octubre pues ya no fui requerida de manera presencial. Durante estos meses mi equipo y yo hemos sido objeto de intimidaciones y amenazas de difamaciones al interior del partido las cuales están completamente infundadas porque la autoridad electoral sabe que si algo hubiéramos hecho mal se nos hubiera multado y no hubiéramos tenido acceso al recurso del año 2023. Asimismo, también les prohibieron a muchas de las dirigentes que yo representaba a nivel nacional cada una en sus estados por indicaciones de los comités directivos estatales por los presidentes asistir a eventos de la organización de mujeres como la graduación de la Escuela de Mujeres Priistas. Advertí y notifiqué al secretario del Consejo Político Nacional de la situación ya que me habían ofrecido tener una reunión presencial antes del evento con el presidente del partido lo cual no sucedió y muchas de las compañeras incluso en redes sociales advirtieron que les habían cancelado el apoyo una noche antes para no asistir al evento. La violencia institucional y sistemática que han ejercido en contra de mis derechos pero también en contra de los derechos de otras mujeres que no pudieron acceder a las acciones que por ley tenemos que realizar los partidos para impulsar la participación y el desarrollo político de las mexicanas es una clara negativa de la dirigencia del partido para que las mujeres no nos capacitáramos de la forma en la que lo veníamos haciendo aduciendo un tema de una necesidad económica por una supuesta multa que el INE le había puesto al partido. Mi convicción es la defensa de los derechos de todas las mujeres hay quienes están por posiciones en política y hay quienes estamos por convicciones vivimos en un contexto donde nos encaminamos a tener la primera mujer presidenta de la república mientras que en la vida interna de los partidos políticos hay obstáculos para que las mujeres ocupemos cargos de auténtico ejercicio del poder político y por supuesto de la toma de decisiones la toma de decisiones era la que me correspondía lamento lo que estoy viviendo y lamento que muchas de las personas de mi partido hayan tenido que tomar una postura que convocando a la institucionalidad buscaron hacer parte de situaciones en donde buscaban justificar las acciones que estaban emprendiendo en mi contra. Los derechos que las mujeres hemos logrado en México han sido a base de sentencias como la que ya mencionaba que es el asignar recursos para la capacitación la promoción y el desarrollo político de las mujeres desafortunadamente al interior de los partidos políticos repito sigue habiendo resistencias lo que yo busco es que los órganos de las mujeres de partido puedan ejercer con libertad estos recursos así como sentar un precedente legal y político de lo que no se debe de hacer en este país cuando las mujeres ocupamos un cargo partidista y un cargo en donde debemos de tomar decisiones yo les comparto en este momento la carátula de la CUSE que presenté ante el Instituto Nacional Electoral hago un llamado respetuoso a la autoridad electoral hoy que una mujer preside este instituto para que hagamos la lucha contra la violencia de las mujeres una realidad necesitamos las mujeres mexicanas ser protagonistas de la vida política nacional del país no es justo que nos quieran como títeres no es justo que nos quieran como un objeto no es justo que nos cosifiquen tampoco es justo que destruyan la carrera de una persona que por 20 años le ha dado todo a su partido no hemos podido tener ni siquiera una notificación formal de que mi mandato concluyó la presidencia del partido convocó a una reunión de la Comisión Política Permanente del OMPRI Nacional reunión que a mí me correspondía presidir y convocar según el artículo 42 fracción segunda de los estatutos de la organización de mujeres asimismo hicieron y convocaron a muchas de las compañeras para que llevaran a cabo esta acción de capacitación y yo siempre les dije que aprovecharan que todo lo que fuera aprender todo lo que fuera capacitarse estaba bien hasta hoy mantuve esta situación en silencio buscando el interior de mi partido por diversas vías incluso por el área de justicia partidaria lograr tener acceso a una reunión para aclarar estos hechos quiero decirles que en el mes de diciembre justo antes de salir del periodo a periodo vacacional fue que se convoca por parte de la secretaría de organización del partido a esta comisión política permanente sin notificarme sin estar enterada con mi personal en las oficinas del organismo y ahí nos enteramos vía redes sociales que le habían tomado protesta a una nueva dirigente nunca antes se había visto una cuestión por el estilo hemos insistido en que las cosas se deben de hacer bien creo y en este momento es oportuno también mencionar que cuando regresamos del periodo vacacional en enero encontramos que las chapas de las oficinas habían sido violentadas por eso y cambiadas por eso mi insistencia en hacer una entrega recepción en donde se me notificara a quien había que entregarse aún así como pudimos tratamos de entregar estamos en la mejor disposición de hacer lo correcto yo hago un llamado a mi partido y hago un llamado a la autoridad electoral a que hagamos una lucha por la erradicación de la violencia en contra de las mujeres hoy soy yo mañana puede ser cualquier otra si para este tiempo hemos llegado las mujeres por doloroso que sea porque estaría mintiendo si no les digo que ha sido muy doloroso creo que en este momento tenemos que ser parte de la lucha para que en la realidad este tipo de situaciones se terminen sería cuanto mi intervención y estoy abierta a cualquier pregunta muchas gracias por su tiempo y su paciencia gracias diputada tenemos una pregunta de Margarita Nicolás de Cadena Raza hola diputada buen día gracias preguntarte si esta denuncia que hace Santeline también tiene que ver por violencia política por razón de género en contra de Alejandro Moreno y también saber si después el tribunal electoral que también está presidida por una mujer pues pudieran ser un poco más sensibles a esta situación que estás planteando y preguntarte no es la primera vez que al diputado Alejandro Cárdenas se le acusa de violencia en contra de las mujeres hay que recordar que cuando recién iniciaba esta legislatura se trascendió y se filtraron allí algunas fotografías bueno algunos documentos en los cuales él les había pedido a varias no sé a cuántas pues que les mandaran una foto casi en traje de baño para ver si cubrían los requisitos o no para acceder a un puesto de elección popular no sé si en esta lista te encontrabas tú y qué fue lo que pasó entonces ahí ya en el INE tienen estos reportes y él podría ser objeto a no ocupar un cargo de elección popular porque se sabe que se quiere ir al Senado pues que se lo impidieran para que no llegara y si también esta situación se lo ha planteado a la diputada presidenta Marcela Guerra y qué es lo que ha contestado cuáles son las formas de que podrían ayudarte gracias gracias el tema de violencia política de género es un asunto del que hablamos mucho Margarita a mí me tocó tres años capacitar a lo ancho y largo del país sobre este tema conozco la vida interna de mi partido hay quienes se aprovechan de la institucionalidad para lograr lo que quieren y en mi caso lo que te quiero decir es que incluso como dirigente de las mujeres consta en distintos medios de comunicación que yo salí en defensa de las compañeras diputadas todo lo que me tocó hacer por defender la integridad de mis compañeras y de las militantes lo hice lamento decir que en lo privado muchas me buscaron después de la situación yo nunca había expuesto cuál fue el origen todo mundo aducía un tema de violencia pero es un tema de violencia derivado de una situación en la que yo no me presté y que traté por todos los medios de resolver y de dejarlo al interior del partido porque yo sé que los trapitos sucios se deben de lavar en casa y creo que en este momento lo que estoy haciendo me cuesta mucho demasiado pero también está en riesgo mi integridad y la de otras personas por eso es que decidí proceder legalmente y creo que en este punto estoy en las manos de la autoridad electoral para poder lograr que se me haga justicia ¿con esta denuncia prácticamente se considera fuera del partido y estaría solicitando adicción de Morena porque se está cobijando ahorita en esta juventud? Mira yo en el partido he buscado por todos los medios que no se dé una situación en donde desvirtúen el origen de mi acción constan seis meses Margarita en donde yo traté de mantener esto al interior del partido y quiero decirte que mi postura es estar en el PRI yo creo en el partido yo no creo que el partido obedezca a un liderazgo no importa las características del mismo el partido y los ideales del partido es algo con lo que yo he crecido y una de las formas en las que me han tratado de denostar es diciendo que yo empecé esto desde el 5 de octubre en donde no acusa a nadie lo único que dije es yo no estoy haciendo esto me corresponde a mí como cada año no sé por qué lo están haciendo no mencioné a nadie no dije nada en mi buena voluntad de lograr pues simplemente que se corrigiera o que quedara sentada alguna situación que me desligara a mí de lo que yo ya sabía que pretendían hacer y que finalmente hicieron entonces no va por ahí eso es algo que han argumentado desde el inicio y yo tengo la convicción firme y se lo dije incluso en un evento al día siguiente después del Consejo Político Nacional en Hidalgo tuvimos una toma de protesta de la estructura de mujeres que ahí mucha gente se había ido del partido pero que habíamos quienes nos queríamos quedar a luchar hasta donde topara por los ideales del partido y una de esas personas soy yo me cuesta mucho lo que estoy viviendo pero tengo claridad de que hay gente que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno que justifican a la gente perversa y que de alguna forma limitan los derechos de la gente honesta y justa la verdad es que yo creo que el país no puede estar así la vida democrática de México y la participación de las mujeres debe de ser en libertad y la forma de dignificarlo es asumiendo una posición complicadísima como la que estoy viviendo ahorita porque yo siempre dije que la simulación era un cáncer del partido siempre lo mencioné en todas las giras que hice por el país nunca pensé que la simulación me alcanzaría y que la simulación por medio de la cual pretendían ejercer un recurso en el año 2023 que le correspondía a las mujeres del partido me iba a llevar a mí a un anuncio de una muerte política al interior del partido en donde mi militancia y el trabajo de partido pasaban de lado a partir del 5 de octubre del 2023 literalmente por loco que se escuche hagan de cuenta que me cayó lepra nadie podía verme saludarme hablarme las conversaciones que se dieron en privado siempre fueron y agradezco en un tono de sororidad a quienes lo hicieron también hubo varones que lo hicieron y por supuesto que lo agradezco pero entiendo cómo funciona el partido y en este momento en donde muchos están buscando una oportunidad se entiende también y fui yo quien en forma oficial digamos en una comunicación que teníamos constante con las dirigentes estatales les dijo el último mensaje que yo mandé fue hagan lo que les piden esta es una lucha mía la hago con la convicción de que si yo logro que se haga justicia estas cosas van a dejar de pasar o por lo menos le van a pensar un poco más en tratar de hostigarnos de presionarnos como lo han venido haciendo en mi caso y estoy segura que no es el único caso pero bueno al final se requiere de mucho valor mucha fe y una convicción férrea de que lo que estoy haciendo es lo que se debe de hacer cuésteme lo que me cueste estoy convencida de que por supuesto habrá más reacciones pero también estoy convencida de que me asiste la verdad y creo profundamente Margarita que la verdad nos hace libres muchas gracias diputada no hay más preguntas gracias